La traiga con bien, para que esos niños no se queden sin madre. No solamente es madre la que pare, dice el dicho por ahí. Muchos tenemos problemas, muchos tenemos tribulaciones, muchos tenemos tormentas y aún huracanes de quinto grado. Eso lo es. Pero que dice la palabra de Dios, yo me muevo entre los vientos. Yo estoy entre los vientos. Yo soy quien los calmos y yo soy quien los revuelvo. Y cuando tu vida, tú sientes que hay tormenta que se está revolviendo, no temas porque en un momento dado, esos vientos, Dios nos va a traer a calma. Dios va a traer calma en tu vida y en tu hogar. Dios va a traer calma, hermano. Él simplemente se tiene paciencia. Espere en el Señor. El Señor dice, espere en mí y yo haré. No te impaciente, es a mi tiempo y no al tuyo. No es cuando tú digas, no es cuando tú digas, dice el Señor. Yo soy que hago las cosas y es a mi tiempo. Es al mío. Yo calmaré tus tormentas. Yo cesaré tus vientos. Porque yo soy un Dios de pacto y todavía cumplo mi promesa. Porque mi palabra es la misma de ayer, hoy y por todos los siglos. Yo no he cambiado. Yo sigo siendo el mismo. Yo voy a calmar tus tormentas. Yo te voy a ayudar en medio de tu dolor. Yo voy a darte de vestir. Yo voy a proteger tu techo. Yo voy a darte de comer. Porque si yo tengo cuidado de los lirios, cuanto más no voy a tener cuidado de vosotros, dice el Señor. Porque ustedes son tesoro especial para Dios. Porque a Él le costó sangre. Él no murió por los animales. Él murió por ti y por mí. Su sangre fue derramada por ti y por mí. Amén, alabado Dios. ¿Por qué temáis? Cuando duda venga a tu corazón, vete a la palabra. Cuando temas, vete a la palabra. Cuando tú crees que nadie te va a resolver, vete a la palabra. Consulta a Dios. Habla contigo. Y el mismo Espíritu Santo va a recordarte la palabra de Dios, hermano. Así hacía Dios conmigo ayer. Mira mi arco. Y me dijo, yo soy un Dios de pacto. Y cumplo mis promesas. Y ahí te pongo señal, me dijo el Señor. Y ese arcoíris salía lindo, con unos colores bellos que solamente Él sabe dar. Y se formaba, hermano, qué lindo. Y ahí vemos la gloria de Dios. Y así nosotros vamos a ver la gloria de Dios en cada de nuestras vidas, en cada de nuestros problemas. Porque estamos pasando problemas. Uno así, otro asado. Pero estamos pasando problemas. Pero Dios te dice, yo cumplo mis promesas en ti. Alabado Dios. Yo cumplo mi pacto en ti. Pero ese es a mi tiempo, dice el Señor. No os afanéis. Yo sé que la cosa está mala. Pero el Señor dice, no te afanéis. Yo me encargaré de poner comida en tu mesa todos los días. Yo me encargaré de dar el sustento todos los días. Tu espalda no se va a quedar sin abrigo, dice el Señor. Yo soy el que provejo para mi pueblo. Porque el Espíritu Santo mora en ustedes. Y somos el pueblo de Dios. Somos la familia de Dios, hermano. Vamos a seguir leyendo. Santo, bendito Dios. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículo 30 al 32. Aleluya. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de ser para ser salvos? Ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a Él y a todo lo que estaba en su casa. Esa es otra promesa que Dios le ha dado a su pueblo. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa de Dios. Porque muchos sirven, muchas familias. Porque unos sirven a Dios y otros no les sirven. Están apartados. Pero mire, hermano, si Dios a ti te ha salvado, a ti te ha puesto la carga de orar por aquellos que todavía no lo conocen. Por aquellos que todavía le faltan entrar. Por eso Dios te ha dado una promesa. Creer en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Ah, que mi hijo es indiferente. La palabra de Dios dice, creer en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Que mi hijo es rebelde. El Señor dice, creer en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Pero que mira que no quiero escuchar. ¿Qué dice la palabra? Creer en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Hermano, es la forma que podemos contrarrestar la duda que llega a nuestra vida. Lo dado que el diablo tira. La circunstancia que el mismo diablo nos pone en el camino para que nuestra fe desfallece, hermano. Es la palabra de Dios. Dios te dijo, creer en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Entonces así será, dice el Señor. Si el Señor lo dice, así será. Si escrito está, así será. Creer en mí, dice el Señor. Y tú y tu casa serán salvos. Pero no podemos desmayar. No podemos desmayar en la oración. No podemos desmayar en creer en la palabra. Porque el momento que desmayamos, mira, todo se va a pique, hermano. En el momento que no le creemos a Dios, le estamos dando al diablo crédito. Y estamos diciendo que Dios es mentiroso. Hermano, la tormenta no es más grande que el poder de Dios. La tormenta no es más grande que la palabra de Dios. Hermano, la tormenta no es más grande que el pacto que Dios tiene contigo y contigo. Amén, gloria a Dios. No es más grande. Nunca va a vencer. Mientras que tú te mantienes en la palabra de Dios. Dice el Señor, si te mantienes en mi palabra, en mi palabra, yo estaré con vosotros. Pero ese tenemos que mantenernos en su palabra. Creer en su palabra y no dudar cuando viene la tormenta. No dudar cuando vienen los problemas. No dudar cuando, según nosotros, Dios se demora en responder a la oración o resolver el problema. Porque tú no sabes lo que Dios estará haciendo, hermano. Tú no sabes cómo Dios obra en el corazón de aquella persona en la cual tú estás orando. Tú no sabes. O aún en ti mismo. No sabemos, hermano. Pero cuando Dios trae su promesa cumplida, así, delante de nosotros. Como así yo vi el arco iris de Dios. Tú dices, qué lindo. Qué perfecto Dios hace las cosas. Que yo no tuve que mover ni un dedo. Porque a veces queremos mover nuestro dedo. Y no dejamos que el dedo de Dios se mueva. A veces queremos hacer las cosas nosotros por nuestra fuerza. O queremos intervenir. No intervienas más. A veces la persona tiene que caer a fondo, hermano. Porque solamente la mano de Dios que la puede rescatar de ahí. No intervienes más. Deja que Dios lo haga todo. Porque lo que Dios, y esa es otra promesa que dice en su palabra. Lo que yo comienzo, dice el Señor, también lo termino. Yo lo termino. Yo he comenzado mi palabra y he comenzado mi obra en la que tú estás orando. Dios, déjame que yo la termine entonces. Tenemos que creerle a Dios en su totalidad. No a medias, hermano. En su totalidad. Que aunque como madre nos vuela. O como familia nos vuela. Como hizo el Señor. Tuvo que mirar su cara. Cuando vio que Cristo estaba huyendo todo ese pecado del mundo. A veces nosotros tenemos que mirar nuestra cara porque nos duele ver cómo está nuestro pecado.